¿Listo? ¡Arre! Aquí por la mesa a mí me mirarán pasear Y en la finiquera nací para variar La sangre de un viejo muy cabrón era mi apá Ahora me di cuenta esa lengua Me gustó el camino y así empecé a caminar Me hice de huevitos y así empecé a elaborar Me hice de contactos y empezaron a mandar Primero de a poco después más Aquí estamos bien pendientes a la orden del 07 y el rojo Al igual que un papá que hago en equipo Buena línea y buen apoyo Cuando agarro por el 8 señal que voy a elaborar Me he jalado un santo y me dicen el pollo Voy llegando a Aquila y hay camellos pa' pastear Aquí en el Macario también mi compa Damián Para los ajustes traigo un cholo y no es Iván Pero que arremanga de verdad Dos años fui preso, me sirvió pa' descansar Ahora va aburrecio, los jamaicos piden más Me compré un riflito y nada más por si las flies Y una corta en la seguridad De repente se me viene la tristeza Se me fue mi gran tesoro Fue mi esposa y se ve que de allá me cuida Siempre fue mi gran apoyo A la orden de mis parientes no nos sabemos de hablar Me retiro, soy Itangue, compa, apoyo Atentamos con la gente de Rancho, compa ¡Súbile!